La Mesa Técnica del Agua de Cáceres mantenía una reunión de trabajo para evaluar la situación de las reservas hídricas para la ciudad en un año que está siendo especialmente seco. Según se ha vaticinado en dicha reunión, a pesar de la escasez de lluvia, no existirá ningún problema en el suministro de agua para la ciudad, aunque es necesario fomentar políticas de ahorro y sensibilización de la importancia que tiene un consumo responsable. Así se ha determinado que desarrollarán campañas de información a la población en general, pero a los jóvenes en particular, a través de los colegios para educar en un consumo responsable. En cuanto a las medidas preventivas que se van a aplicar para reducir el consumo, se incluye un plan de racionalización y ajuste del riego, con el que se pretende un mayor control del que ya existe sobre los parques y jardines. Según informan, se contemplan otras medidas, además de las campañas de sensibilización, como es el reactivar la captación de aguas subterráneas, basado en estudios hidrogeológicos. También los contactos con la Confederación Hidrográfica del Tajo, para controlar los niveles de agua en el Almonte o el trabajo en la mejora de la red de distribución para mitigar las pérdidas. En definitiva, una serie de actuaciones preventivas para reducir el consumo de un bien escaso y valioso. Esta reunión de la Mesa Técnica del Agua tendrá carácter periódico para el seguimiento de las actuaciones y volverá a reunirse en un plazo de tres semanas.